Este sábado 23 y domingo 24 de octubre se estará aplicando la segunda dosis al segmento de 30 a 39 años. Segunda dosis, exclusivamente para el municipio de Amatlán de los Reyes, en la Casa de la Cultura que está a un costado del Palacio Municipal, en la cabecera, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esta es una única oportunidad para aplicación de la segunda dosis del segmento 30 a 39 años. Les agradezco que tomen las prominencias necesarias para acudir. Se tienen un promedio de 5.400 dosis y con esto nuestro esquema de vacunación de mayores de 18 años estará cubierto. Les esperamos en estos días y bien, deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.